¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal? Buenos días, Martín. Mil gracias por unirte, ya sabes que estás en tu casa. Mil gracias por estar en el programa. Y, Miguel, a mí me gustaría empezar por tu valoración de estas primeras medidas que ha estado tomando mi ley en Argentina. ¿Cómo ves tú? Bueno, pues las medidas que se están llevando a cabo, teniendo en cuenta también, por supuesto, lo que ha sido la herencia más absolutamente devastadora jamás recibida por un gobierno, ¿verdad? Las medidas, creo que vosotros las habéis analizado mejor que pueda analizarlo yo, pero las medidas básicamente son un recorte del gasto público. Yo creo que por la vía de licuar el gasto, o sea, hacer subir el gasto menos que la inflación, o sea, recortes en pensiones, eliminación de subsidios a la energía y al transporte, o sea, un recorte del gasto que tiene su fruto, pues, por ejemplo, en lo que estamos viendo, el cierto superávit fiscal y cierta recuperación del valor del peso, ¿no?, a nivel global y que el riesgo país haya reducido mucho. Otras medidas son la liberalización de los alquileres. ¿Qué pasa? Buena parte de las medidas van en el decreto ONU. El decreto ONU ya lo retiraron y ya fue rechazado en el Senado. A ver qué queda después de estas medidas, a ver qué es capaz de negociar y a ver qué es capaz de hacer. Yo, de mi ley, lo que más valoro es el discurso. Más que las medidas que pueden llevar a cabo, con lo importante es que se puedan hacer. Es decir, que es un cambio de discurso, es un cambio en la forma de enfrentar la economía y una forma de decirle la verdad a la población. No, porque por primera vez en mucho tiempo se está prometiendo sufrimiento, dolor, recortes, que no se puede vivir así, que no se puede gastar sin tener gas. Y eso es lo importante. Se está diciendo el gobierno la verdad y eso es un punto muy importante para empezar a concienciar la población. Después, en qué se concreten las medidas, lo iremos viendo. Lo iremos viendo con las negociaciones, que yo las veo difíciles. Las negociaciones claramente muy difíciles porque el estatismo tiene muchos intereses y muchos incentivos perversos. Pero me interesa lo que tú acabas de decir porque es, por lo menos, sorprendente ver que ha ganado las elecciones una persona que lo que está diciendo es que no hay dinero y que lo que no se puede hacer es simplemente pasar a las generaciones futuras nuestros desequilibrios. Porque eso sí que es una política antisocial. No hay nada más antisocial que pasarle a nuestros hijos o a nuestros nietos los excesos que nosotros estamos acumulando. Así es. Es más, yo creo que eso es lo más importante. Más que incluso que pueda viralizar el alquiler o que hacer una serie de recortes. Cuidado que también son importantes. Pero lo importante es concienciar a la población de que esto no puede seguir así. De que la solución no es tirar más para adelante aún sino empezar a convencerlo porque una vez que convenza a la población la población va a pedir más de esto. No va a pedir menos de esto. Porque a poco que se haga en Argentina los resultados van a ser espectaculares. Pero lo importante es explicarle a la población que no puede ser así, que no hay dinero, que el Estado no sea unipotente, que no puede crear riqueza de la nada y que tenemos que vivir en cada momento con lo poco que podamos disponer o lo poco o lo mucho que podamos disponer. No a crédito toda la vida. Porque hay un momento en el que el crédito se acaba. Y que la población entienda y que no vaya asimilando como creo que se está haciendo por lo menos en amplios segmentos de la población yo creo que es vital. Es lo que decía Gramsci. Gramsci no decía de hacer el socialismo. Gramsci decía de hacer socialistas. Porque si hacemos socialistas van a poder ser socialistas. Ya no hay que hacer nada. Si nosotros somos capaces de crear gente responsable fiscalmente que entienda otra vez los valores viejos del ahorro, de sacrificio, del trabajo, etc. Ya no va a hacer falta más. Ya no van a triunfar. No van a ser vendidas fácilmente políticas como eran antes. Y eso es lo principal. A largo plazo es lo principal. Efectivamente. Vamos a cambiar un poco lo que me decías. A ver si te pueden colocar un poquito mejor porque se ha descolocado la imagen. Ahí mejor. Perfecto. Vale. Seguimos, ¿no? Sí. Muy bien. Tú acabas de decir algo clave. Decía Gramsci efectivamente que hay que crear socialistas que entonces demandarán socialismo. ¿Estamos creando socialistas con estas políticas de estímulo constante y con este aumento masivo de la deuda? ¿Tú crees que está dándose un cambio en los países que están viendo, como está ocurriendo en Estados Unidos, como está ocurriendo en la eurozona, que las políticas, estas mal llamadas keynesianas, no dejan de empobrecer a la gente y empeorar las condiciones de la clase media? No socialistas. Porque no hay un discurso elaborado de socialismo detrás. Lo que estamos generando es personas que viven a muy corto plazo. Digamos que no tienen sentido de responsabilidad a medio plazo de lo que se puede llegar a ser, de lo que estamos haciendo. Es el crédito barato. Altera sustancialmente la preferencia temporal. Y eso para mí es el daño más grande, más que crear socialistas o no. Porque en este caso el discurso no va por ahí. Si no, vive de prestado, ya gastaremos mañana, mañana a ver cómo salimos. Ese tipo de falta de previsión, ese tipo de falta de responsabilidad, es el mayor daño que pueden hacer las políticas keynesianas. En ese sentido. No hay dinero, no te preocupes, creamos. ¿Cómo que no hay plata? La creamos mañana, de la nada. Y ya está. Hacemos un cuantitativismo. Hacemos un euro. Efectivamente. Una de las cosas que a mí me parece más alucinante es que se intente vender que esto son políticas sociales. Porque lo que está generando es una evidencia, la pérdida del poder adquisitivo en la clase media, la pérdida también de la capacidad de esa clase media de avanzar. Cada vez es más difícil para los ciudadanos llegar a fin de mes y a la vez conseguir sus objetivos. Y todo es vía la destrucción del poder adquisitivo de la moneda. Y, sin embargo, nos intentan vender esto de la teoría moderna monetaria, que no es ni teoría ni moderna, que esto se ha hecho toda la vida, imprimir dinero para disfrazar los desequilibrios públicos. ¿Cómo le podemos comentar a la gente el absoluto desastre que eso significa? Lo primero, por un factor que ya acabas de apuntar, es decir, no solo que la clase media significa que las clases medias pierden los valores que las hicieron clases medias. La clase media no sale porque sí. Sale porque resultado de un esfuerzo previo, de un trabajo previo y de un lento y largo proceso civilizatorio. Y eso se puede perder fácilmente con este tipo de medidas porque lo que llevan, digamos, es a la responsabilidad fiscal. Y es un desastre porque yo, a ver, yo, por ejemplo, intelectualmente hablando, al marxismo por menos lo respeto. Hay un programa, hay una doctrina, hay una elaboración teórica, aunque no estoy de acuerdo con él, lo respeto. Pero aquí en ese mismo siempre me pareció una cosa así futil, no sé si me explico, como si mucho fundamento, la idea de que podamos hacer más cromos o hacer más billetes, pues ya salimos de pobres, ¿no? O sea, como si los trozos de papel o los apuntes electrónicos tuvieran poderes mágicos. Es que eso no, no lo acabo de entender yo. La riqueza es, la riqueza real, que haya comida en las tiendas, que haya máquinas, que haya cosas, pero que haya más trozos de papel o más trozos, ni siquiera trozos de papel o más trozos de papel, apuntes electrónicos, como si no tuvieran poderes mágicos, ¿no? Y no, repito, por lo menos las economías son más elaboradas y esto de la nueva economía moderna y estas cosas están ahora tan de moda, ¿no? Así como crear así dinero de la NAD y que después, como explicaba esta teórica que no me acuerdo ahora, que hace como hacer cromos o cupones o no sé qué. Es decir, me parece una falacia, me parece una cosa y repito, otras doctrinas por lo menos tienen algo de sustancia, pero esto, el guinexianismo nunca lo entendí, pero vende muy bien. Vende muy bien, claro, vende muy bien porque es básicamente venderte la idea de que existen los reyes magos, ¿no? De que pides una cosa y aparece mágicamente por la impresión de dinero, de la NAD, ¿no? Y lo que está ocurriendo, curiosamente, es que vemos como en Estados Unidos, por ejemplo, los datos agregados aparecen como relativamente robustos, el crecimiento, claro, el crecimiento del Producto Interior Bruto aumenta porque aumenta masivamente la deuda pública y todo parece que, digamos, que funciona, pero, claro, el descontento es muy fuerte entre los ciudadanos y lo curioso en todo ese entorno es que se perciba que hay una sustancia o algo, o un elemento sustantivo que soporta ese aumento masivo de la cantidad de dinero en el sistema y la cantidad de dinero en el sistema no deja de ser literalmente como echarle agua a la leche, no hay más leche, lo que hay es una cosa sucia, blanca, ¿verdad? Así es, lo está diciendo perfectamente, yo creo que lo entendí siempre, pero parece que no se entiende, pasa como si hubiera una especie de poder mágico, yo creo que es una forma de legitimar el poder del Estado, el Estado parte como que es omnipotente cuando hay un problema o cuando hay una crisis o una pandemia o de repente sale así como salía el dios Sol antes o el faraón y emite dinero y parece que calma las aguas y calma los problemas todos, no, pero no calma nada, lo que hace es redistribuirlo, la inflación es la cuestión que tiene que es un fenómeno redistributivo, es esa renta que pueden obtener algunos esa costa de quitarse la otros, por eso es un impuesto como muy popular entre los políticos, además este tipo de medidas le dicen gastas sin freno, no tengas límite, no te preocupes que alguien ya pagará en el futuro, etcétera, pero además no se paga en el futuro, todo lo que se consume hoy se consume con dinero presente, o sea, cualquier estímulo que se haga hoy se tiene que hacer con ahorros presentes, aunque sea con deuda, con lo que tenemos hoy, yo no puedo comer el trigo de mañana, tengo que comer el trigo que hay hoy ya en la tienda, el de mañana lo habrá o no lo habrá, entonces solo puedo estimular con el ahorro que hay hoy, el problema es que ese tipo de políticas también desincentivan el ahorro, simplemente malgastan el ahorro, a través de mecanismos de deuda, a través de efectos de expulsión, cosas por el estilo conseguimos, es que el ahorro en vez de ser usado de forma productiva para mejorar lentamente, pues el bienestar de la población, ahora y en el futuro simplemente se gasta el consumo corriente. es que estamos hablando de una sociedad que ha empezado a mirar la forma de creación de riqueza al revés, es decir, en vez de decir hay que crear riqueza desde el ahorro y la inversión prudente, lo que se crea es un producto interior bruto que está dopado vía la deuda y el gasto corriente innecesario. Entonces, claro, no es ninguna sorpresa que la productividad caiga, que empeoren la situación de los ciudadanos y que la gente se empobrezca. Y sin embargo, lo que vemos es, sobre todo entre los jóvenes, que hay como una especie de fascinación con el marxismo y con el socialismo a pesar de su fracaso absoluto cada vez que se ha implementado y como una animadversión hacia el capitalismo. ¿Cómo ves tú eso y sobre todo cómo lo comentas con tus alumnos? Yo veo eso del marxismo. O sea, esa fascinación con el socialismo ya no la veo. Están muchos debates. El marxismo, siempre con el debate pero ya no hay nada de la paz. Un marxista que sepa algo de eso entre los jóvenes o que tenga interés. Alguno hay, pero no hay mucho. Las ideologías de la modernidad, el marxismo, etcétera, están de capa están de capa caída. Vienen ideologías más postmodernas. ¿No? Pero tampoco efectivamente y hay relativamente un mayor interés por el capitalismo que en otros que en otros empujas. ¿Qué pasa? Sigue siendo minoritario. ¿No? Pero empieza a haber jóvenes que yo nunca pensé que no supiera haber jóvenes 18 o 19 años interesados en estas cosas. Lo veo todos los días. Eso es absolutamente para que no se vayan a educar. Eso es absolutamente cierto porque una de las cosas que nosotros percibimos en las redes sociales y en los mensajes es que en lo que es las redes sociales en YouTube en todos los medios de comunicación más directos con la juventud las ideas de la libertad ganan por goleada. Y yo creo que de hecho la popularidad de personas como Milei y obviamente también la popularidad de tus vídeos etcétera demuestra eso. O sea que hay una gran esperanza. ¿Cómo lo ves tú? Yo no sé si yo no. Pero para mí es un correo de vez en cuando sobre todo jóvenes. Cosa que antes me extrañaría. Hoy en día parece que no es así. Por lo menos estoy viendo que existe una juventud económicamente formada. Económica y socialmente formada en valores. Esto antes no lo había. Te lo digo yo que no llevaban invitando clase. Esto antes no lo había. Eran ideas muy extravagantes. Sí que había marxismo pero hoy en día puede haber que de alguno y casi prefiero que lo salga. Me gustan más ideas modernas que las postmodernas. Pero no hay como había antes. Aquellos marxistas formados que discutían. Eso ya no lo veo. Puede que de alguno pero ya no los veo. Básicamente lo que hay son deificadores del Estado como la solución a todo. El estatismo que si hay algo que ha demostrado es el fracaso absoluto. La eurozona es un ejemplo de esa equivocación a la hora de poner al Estado como el pilar fundamental. pero claramente lo que se ha digamos movido es ese marxismo cultural hacia el estatismo que deifica la figura del gobierno como ese gran factor que lo soluciona todo. ¿no? A ver no se enseña habitualmente en los medios de comunicación en los medios educativos normales pues se tiende un poco a edificar al Estado. Tampoco es como era antes. Tampoco es como era antes. Yo creo que cierto cuestionamiento empieza a verlo. No es como era antes. ¿Sabes quién hizo daño? A nuestra generación. No la de ahora. Totalmente de acuerdo. Porque claro lo que los jóvenes están viendo ahora es que les han contado la película del contrato social que van a recibir una pensión. Ellos ven que no van a recibir la pensión por la que están pagando. Ellos ven que no van a recibir todo aquello lo que les estaban vendiendo que el Estado regalaba. Y como decía Ronald Reagan la inflación es el precio de las cosas que el Estado te decía que era gratuita. Y claro inflación persistente es un problema significativo. No, porque además hay una cosa que muchas veces se incide. No puede ser que la pensión media sea superior al salario medio. La pensión media de los jubilados en los últimos años está siendo superior al salario medio. Yo quiero que los jubilados cubren bien pero no es normal eso. No es normal que una persona joven que está trabajando que está empezando su vida tenga un salario bueno que pueda un salario adolescente que pueda después de su trabajo formar una familia y comprar una casa. No puede ganar más que el que ya está retirado que ya tuvo tiempo para hacer todo eso. Claro, el joven tiene que pagar pensiones a personas que cobran más que ellos. Eso no incentiva mucho precisamente. Efectivamente. Efectivamente. Miguel, qué gusto poder charlar contigo. Ya sabes que estás en tu casa. Esperamos que puedas unirte a nosotros siempre que puedas. Hemos tenido algún pequeño problema con el sonido pero los mensajes son absolutamente claves. Y muchísimas gracias por estar con nosotros y a todos vosotros seguid defendiendo la libertad. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.